¡Wooow! ¡Bendiciones! En este vídeo vamos a pasar de nuevo por el estado del juego a gusto de 2024 y antes de que alguien se asuste pensando que voy a pasar por todo esto, no, solamente nos vamos a centrar en temporada 23. Igualmente os dejaré el link abajo en la descripción por si queréis volver a checar el artículo, este hace ya bastante tiempo, es de agosto, principios de agosto. Y también vamos a destacar las novedades en los asaltos que nos comentaron ya hace la vida, ¿vale? Esto era un artículo de antes de Eclipse, por lo que recuerdo, ¿vale? Y de hecho vamos a comenzar con este, ¿vale? Este principalmente destacaba las novedades en los asaltos, la actualización de los asaltos del contrabandista de armas y el otro asalto, oh sí, Lago de las Sombras, aquí lo tenéis, ¿vale? Que hubieron en temporada 20, temporada de la resistencia. Dijeron, hemos reinventado y mejorado los objetivos y encuentros en ambas actividades para que sus niveles de participación en combate coincidan con algunos de nuestros asaltos más recientes, como la espada de la luz y campo de demostración. Además, nos dijeron, reduciremos drásticamente la presencia de los asaltos que no se han actualizado recientemente como siniestro del éxodo y espira invertida. Ambos asaltos son de Nessus, ¿vale? Y nos dijeron que estos ya no aparecerán en la lista de juego de operaciones de la vanguardia, no tan frecuentemente, y los eliminarían de las rotaciones de ocaso. Y esos asaltos se podrán seguir jugando de forma directa, ¿vale? Pero hasta que su nivel de entretenimiento esté a la par que el contenido de la vanguardia más reciente no aparecerán de forma tan frecuente como en la mecánica de los rituales. Entonces, creo que además de en este artículo, si no recuerdo mal, destacaron que esa actualización iba a llegar, básicamente iban a rediseñarlos de modo que, por ejemplo, en espira invertida, en lugar de encontrarnos a los de la Legión Roja, ¿vale? Que es de la Guerra Roja de Ghaul, que es en plan, no tiene sentido. Pues nos encontremos, por ejemplo, a los de... ¿cómo se llaman? La Legión de las Sombras, ¿vale? De Kalus, más reciente de Eclipse, lo cual tiene mucho más sentido, ¿vale? Básicamente, no solo cambiarían la mecánica de estos asaltos, sino también la narrativa, harían que encajen con el mundo actual, tanto Siniestro del Éxodo como la Espira Invertida. Ahora, no hemos oído de estos desde entonces, ¿vale? Con desde entonces, de nuevo, me refiero a incluso antes de Eclipse. Y muchos esperamos que lleguen con temporada 23. De hecho, quiero recordar que uno de los esta semana en Bungie, los noticiarios de Bungie, nos confirmaron que estos iban a llegar en temporada 23. Y considerando que es posible que aplacen en la forma final y considerando también el estado actual de la comunidad y el juego, pues diría que es, ¿sabes? Algo que podrían hacer sin duda, ¿vale? Es más que probable que ya hayan trabajado en ello. Hay gente que está pensando, al final no lo harán porque las actualizaciones de la zona muerta europea no fueron tan bien recibidas. Enseguida pasamos a eso. Pero, como he mencionado, si ya han estado trabajando en ello, pues ¿por qué no lanzarlo? A todo esto, lo que querían hacer con esas actualizaciones, además de ajustarlos al mundo actual, la narrativa y demás, será que se ajustaran a asaltos como la Espada de la Luz y Campo de Demostración en cuanto a lo que tardas en completarlos. En cuanto a Contrabandista de Armas, por poner un ejemplo, algo que le gustaba a la gente era hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere repetir la misma actividad una y otra vez, pasándose ahí la vida por unas recompensas que no merecen tanto la pena. Así que la mejor opción para mejorar esos saltos, de hecho, habría sido mejorar las recompensas. De cara a la narrativa, por supuesto, estuvo genial que en Contrabandista de Armas, Lago de las Sombras, me tiran a la Legión de las Sombras, por ejemplo, quiere decir, tiene mucho más sentido, ¿vale? Pero, por otra parte, eso fastidia a la gente, ¿vale? El Contrabandista de Armas no es algo que puedas speedranear ya. O sea, técnicamente sí, puedes intentar hacerlo lo más rápido posible, pero no se compara a la versión original. De modo que, ¿sabes? Podrían trabajar un poco más en las recompensas también, dejar eso ahí. Pero regresando al tema, es posible que esta próxima temporada 23, a partir del 28 de noviembre, veamos estos asaltos de vuelta, con mejoras, ¿vale? Nuevas mecánicas, también nueva narrativa y, por otra parte, que regresen a la lista de asaltos de ocaso. Eso mantendrá al tanto, pero era un tema, de nuevo, que hace la vida, lo comentamos desde antes de Eclipse, así que era importante. Y ahora, nos vamos de vuelta a este otro artículo. Vamos a buscar temporada 23, para centrarnos solamente en esos cambios, y esto es lo que nos dijeron. Este artículo, por cierto, es de a principios de agosto, es de hace la vida. Mucha gente se ha olvidado del tema, y, de hecho, también quiero destacar que, próximamente, una vez compartan con nosotros las noticias de hoy, miércoles. Igual, de hecho, este vídeo os lo he subido antes o después, pero, en cualquier caso, poco después de eso, a lo largo de la semana, os subiré un vídeo cubriendo todos y cada uno de los cambios. Y no son pocos, probablemente ese vídeo dure más de 40-50 minutos, no es broma. Y eso, haciendo un resumen de lo más importante. La verdad, la temporada 23 va a ser una locura de cara a la cantidad de cambios y novedades que trae, por no hablar de la narrativa y la temporada en sí. Entonces, en cuanto a más novedades en temporada 23, nos dijeron, y, por cierto, eso cubre muchísimos temas, incluyendo los servidores, que es algo que le preocupa a muchos. Nos dijeron, más a largo plazo, planeamos lanzar un nuevo modo del estandarte de hierro para temporada 23. De este hemos hablado algo más al detalle, se llamará tributo, será algo similar a supremacía, en el que tenemos que eliminar a un objetivo y luego ir al cadáver para recuperar el engrama. En este caso serán tributos y luego, en lugar de ese modo contar puntos, en supremacía funciona así, una vez pillas el engrama y acuentas el punto, pues tendremos que obtener ese tributo y llevarlo a un banco. Luego, por otra parte, también, después de obtener X números de tributos o entregar varios de golpe, se activa un modo especial, se activa un banco especial también, lo que me da a entender que se cancelarán los otros bancos de ambos equipos y solo habrá un único banco donde ir a ingresar los tributos, lo cual lo complicará todo más. Y no solo eso, sino que también aparecerán enemigos cabal que estarán protegiendo dicho banco. Debería estar interesante, puede que quizás no sea el modo favorito de muchos una vez lo juguemos, pero al mismo tiempo, sabes, creo que hará que el estandarte se sienta algo más distinto y algo más fresco. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, nos dijeron el tema del nuevo modo para el estandarte de hierro en temporada 23, junto con un nuevo fusil de pulsos de atadura con armazón agresivo jaque, como nuestra flamante recompensa de arma de división competitiva. No hemos tenido muchos más detalles sobre este, la verdad, seguimos sabiendo lo mismo, pero ese será el nuevo arma competitiva. Luego, el fusil de francotirador de arco con armazón adaptable, exceso inestable, seguirá estando disponible para los competidores durante temporada 22. Solo destaco para quien lo quiera obtener hasta entonces. Y luego, de hecho, también habrá concentración de armas competitivo. Pasamos al detalle por eso, pero no vamos a hacerlo aquí, ya es suficiente. Como recordatorio, también estamos centrando nuestros esfuerzos por rediseñar mapas en adaptar la Ciudadela de 2018 al Crisol en temporada 23. Todos tenemos gratos recuerdos al dominar control con nuestras escuadras en este mapa y estamos deseando ver lo que podéis hacer con el nuevo arsenal en la Ciudad Onírica. Ese mapa, la verdad, era de mis favoritos en Crisol, quizás no el que más, y para algunos sé que es un mapa que odian, pero al mismo tiempo está bien, sobre todo por el entorno, está genial. Ahora, en cuanto a la vanguardia, introdujeron ya las medallas, esto es algo que ya cubrimos, pero aquí nos hablan de temporada 23, dijeron. Es importante señalar que algunas medallas seguirán siendo exclusivas de juegos de guardianes y no estarán disponibles en las listas de juegos de la vanguardia, así que no esperéis que los remates os otorguen una medalla en los asaltos de ocaso. Habrá varias medallas nuevas, exclusivas, en las listas de juegos de la vanguardia durante su lanzamiento, y tenemos previsto añadir algunas más en temporada 23, es lo que nos dijeron. Así que si tocan ese tema de las medallas más que probable, pues veamos también ese rediseño de los asaltos de Nesos que hemos comentado antes. Si bajamos un algo más en el artículo, tenemos, de hecho, si vamos a bajar aquí, nos mencionan. Esto, por cierto, es en cuanto a las actualizaciones de estabilidad, se refiere a los servidores, pasamos por varios cambios. Se supone, y esto es bastante gracioso, en temporada 21, con la actualización 7.1.5, dijeron que iban a mejorar este sistema más que nunca, iba a ir mejor que nunca el tema de los servers y demás. Ese no fue el caso, ese no fue el caso, fue peor que nunca. Y de hecho, en este artículo, creo recordar, ya habían cubierto ese tema, la cantidad de problemas que hubo, era una forma de responder a ello, pero recuerdo, mucho antes de eso nos dijeron, en temporada 21 vamos a hacer unos cambios a los servers que hará que todo vaya mejor, bro. Fue peor que nunca. O sea, uff, no voy ni a recordarlo por no hacer este vídeo más largo de lo necesario, pero joder. Ahora, en cuanto a temporada 23, nos dijeron, si la actualización 7.2.0 se centra en la detección y corrección de los problemas de estabilidad, el objetivo de la actualización 7.3.0 a inicio de la temporada 23 será mejorar la protección frente a los problemas de estabilidad que puedan producirse en el futuro. Nuestro trabajo se centrará en sistemas como la recuperación automática, la mejora de los sistemas internos y una mayor separación entre sistemas para que, en caso de haber un problema en un área determinada, no produzca una cascada de problemas en otras áreas. Queremos que nuestros jugadores disfruten de la mejor experiencia posible y consideramos nuestro trabajo con los servicios de Destiny como un proyecto a largo plazo al que seguiremos dedicándolos más allá de temporada 23. Veremos qué tal. Quiero decir, al menos ha mejorado bastante la cosa desde temporada 21. Con suerte, a partir de temporada 23 ya no volvemos a ver ese tipo de errores a cada reinicio, porque aún siguen siendo relativamente frecuentes. Ahora, pasando a esta otra categoría, el refuerzo de nuestros objetivos para el año, también mencionaron temporada 23, y vamos a leer el último punto. Dijeron, aunque siempre quedan cosas por mejorar y revisar, la respuesta de la comunidad nos ha hecho ver que estos esfuerzos por romper las normas son el camino a seguir, y para la temporada 23 vamos a introducir algo muy novedoso y diferente. No queremos revelar mucho antes de la presentación, pero en la próxima temporada nos adentraremos... De hecho, esto es lo que trata sobre temporada 21, ¿vale? De nuevo, ese artículo es viejo. Pero aquí nos hablan de nuevo sobre la LFG, ¿vale? Y de hecho hay otro punto en este artículo en el que nos habla sobre una nueva actividad realmente novedosa, fresca, en plan, más distinta que ninguna de las que hemos visto antes en temporada 23, a ver si ahora encuentro el punto donde lo señala. Pero, pasando por este tema, dicen, En la temporada 23, la nueva función del buscador de escuadras, LFG, Looking for Group, será la varita mágica para que los jugadores que nunca han disfrutado del contenido de máximo nivel, incursiones, mazmorras, tal, tal, con una escuadra completa. De nuevo, citan incursiones, mazmorras, actividades de nivel maestro y demás, puedan básicamente formar sus propias escuadras, ¿vale? Incluso para patrulla, ¿vale? Lo cual creo que es un puntazo. No sé por qué me centro más en patrulla que otra cosa, pero sí, para todos aquellos que estéis con problemas a la hora de encontrar jugadores con los que hacer ese tipo de actividades, pues esto debería mejorar esa situación. Y siempre os recuerdo, tenemos un servidor de Discord con más de 15.000 jugadores, ¿vale? Dispuestos a, como mínimo, hablar contigo, ¿vale? Para ver si hay momentos en los que puedan ayudarte o juntarte para hacer una escuadra y hacer ese tipo de actividades. Lógicamente, nadie está obligado a hacerlo, ¿vale? Pero, de nuevo, hay más de 15.000 personas con las que puedes hablar y tratar de hacer escuadra para hacer cualquier cosa. Continuando, dicen, Y en la forma final vamos a hacer grandes cambios al sistema de progreso para que ayuden a que muchos más jugadores conecten entre sí y eliminar las barreras que impiden que los amigos jueguen al mismo contenido juntos. Ya veremos a qué se refieren con eso, ¿vale? Porque una de las cagadas que han hecho es que desde que se pusieron ese objetivo han hecho un montón de cagadas, incluyendo dividir el contenido. Si divides el contenido, divides a la comunidad también. Pero, oye, ya pasaremos por el tema en cuanto nos lo comenten. A todo esto, regresamos al artículo anterior mencionado para destacar de nuevo la rotación de misiones exóticas, ¿vale? En temporada 22, esta temporada, trajeron de vuelta la misión Presagio, Operación del Escudo Serafín y Vox Obscura, de las mejores misiones que hemos jugado, ¿vale? Y esperamos que la actualicen, ¿vale? Nos dijeron que pretendían, una vez desarrollada esta estructura, que hubiera una rotación que se mantenga en el futuro para seguir recuperando algunas de las misiones más clásicas de Destiny 2. Con eso quiero decir que, con suerte, esta próxima temporada 23, vemos el retorno de alguna de las misiones favoritas de la comunidad. Voy a poner el ejemplo de Hora Cero, El Susurro, o cualquiera de las misiones exóticas que hemos jugado anteriormente. Hay muchas más de las que igual piensas. Quizás no del mismo estilo, pero hay misiones como, por ejemplo, la de Última Palabra. Creo que Espino también tenía su propia misión que podrían actualizarse de modo que sean similares a estas otras, ¿no? A Vox Obscura, Presagio, ya veremos, ¿vale? Pero, como mínimo, Hora Cero, El Susurro, definitivamente entran en esa categoría y definitivamente son misiones que queremos ver de vuelta. Para muchos son las mejores misiones que hemos jugado nunca. Así que, ya veremos. A todo esto quiero destacar también este pequeño apartado, ¿vale? Regresamos, de hecho, al artículo de agosto, ¿vale? En el que hablan sobre la estructura de la temporada, ¿vale? Y, en particular, quiero pasar directamente a esto. Nos dicen, aunque hablaremos un poco más de esto a continuación, ¿vale? Podréis ver más detalles en la presentación. Dicen, en temporada 22 y 23 queremos tomarnos más libertad para expandir la narrativa y los sistemas del juego. Esperemos que disfrutéis acompañándonos en esta aventura a partir de finales de mes. Eso de expandir la narrativa lo tengo en cuenta de cara a lo que pueden hacer con los asaltos que hemos comentado antes y quizás a la hora de extender la historia o hacer algo distinto con esta, porque se suele sentir bastante repetitivo el modelo actual de temporadas. Estas van a desaparecer ya. Temporada 23 va a ser la última. A menos que decían sacar una 24 entre ahora y la forma final si la aplazan. Pero, en principio, esta es la última. Y luego tendremos los episodios que tendrán una estructura completamente distinta. Parece que será mucho mejor, ¿vale? Porque cada episodio consistirá en tres actos, ¿vale? Y cada uno de estos con una misión exótica o su propia historia, un desarrollo. Así que ya veremos, ya veremos. Ahí está. No sé cómo he saltado de este apartado, ¿vale? Pero creo que es, de hecho, lo que más quería destacar, lo que os comentaba de algo muy novedoso y diferente. Dijeron, aunque siempre quedan cosas por mejorar y revisar, la respuesta de la comunidad nos ha hecho ver que estos esfuerzos por romper las normas son el camino a seguir. Y para la temporada 23 vamos a introducir algo muy novedoso y diferente. De hecho, igual lo he destacado antes, pero quizás no le he dado la suficiente atención. Pero sí, algo muy novedoso y diferente a saber a qué se refieren con eso. El caso es que esto contradice una filtración que hubo por ahí en la que dijeron que se iba a reutilizar mucho contenido. De hecho, incluso aunque no hubieran filtraciones, es algo que espera la gente, ¿vale? Porque han reutilizado mucho contenido, creo que desde temporada de las fraguas. De hecho, luego tuvimos La Decisión, tuvimos Gambito Supremo. Sí, básicamente después de ese año, después de Casa de las Fieras, a partir del siguiente empezaron a hacer re-skins de actividades, se puede decir. Hemos visto muchas actividades en las que se usan las mismas mecánicas que en las fraguas de armería negra, por poner un ejemplo. No me voy a extender más con el tema, pero a que digan que sea algo muy novedoso y diferente debería separarse de esas mecánicas que ya conocemos. Veremos a qué se refieren, ¿vale? Pero sí, son temas que quería destacar de nuevo, son temas que hace la vida. No discutimos, así que ya me diréis qué opináis y, como os digo, una vez pasamos por el último esta semana en Bungie antes de la próxima temporada que de hecho lanzan miércoles, hoy, miércoles, en lugar del jueves, que es lo que suelen hacer, pues lo lanzarán el miércoles. Por cierto, hablarán sobre nuevos cambios a exóticos, además de los que se filtraron, también sobre las nuevas habilidades que traerá el artefacto de temporada 23, que parece que se centrará bastante en Stasis. Después de cubrir eso, haré un vídeo cubriéndolo todo. Todo. Y habrá que resumirlo bastante, porque de nuevo, es posible que lleve más de 40 o 50 minutos, pero sí que hay gente que quiere saberlo y por otra parte hay gente que ni lo sabe. Pero sí, la temporada 23 parece que va a ser la mayor actualización que hemos tenido en Destiny, quizás en años, ¿vale? Y estoy hablando de cambios, novedades, mejoras, que estarán disponibles para todos. Me refiero, pues, cambios al núcleo del juego, a cómo funciona, al rendimiento, como hemos mencionado, entre otros casos. Así que, sí, la verdad, es bastante sorprendente lo que van a hacer con esta. Si es suficiente para soportar una plaza de la forma final o no, la verdad, por muy bien que vaya, y conociendo, de hecho, prácticamente todos estos cambios, siendo consciente de ello, creo que hará falta algo más que eso. Y por eso mismo, también creo que aún no han confirmado la plaza. Así que veremos en qué está trabajando Bungie Kono, os lo compartiré aquí en el canal, en cuanto lo sepamos. Pero por ahora, ahí habéis tenido las noticias, decidme qué os parecen abajo en los comentarios y con eso, nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a verlo, id a verlo. Adiós. Adiós.